Esta fue la primera vez que Miguel Ángel Rodríguez, policía capitalino desde hace seis años, disparó su arma de fuego y fue para frustrar un asalto en la colonia Ramos Millán en Nistacalco. En entrevista con El Universal contó que para frustrar el robo hirió al delincuente, sin embargo el cómplice del asaltante que esperaba en calles aledañas a bordo de una motoneta huyó. El elemento adscrito al sector tlacotal dijo sentir una gran satisfacción después de este hecho que ocurrió el pasado 14 de octubre sobre las calles Oriente 102, una zona que fue reforzada debido a la alta incidencia que presentaba. Con el refuerzo de cuadrantes, lo que pasa en aquel cruce le corresponde al agente Miguel Ángel. Siento una gran satisfacción de mi labor policial, el agradecimiento de las personas al vaguardar su integridad física, dijo durante la charla. Observé una motoneta en la que viajaban dos sujetos en actitud inusual, se meten a una calle donde el tráfico está pesado, donde la patrulla ya no entraba, pero si los alcanzaba a ver y veo que desciende el copiloto con un arma, narró Miguel Ángel. El agente corrió detrás del delincuente armado y para neutralizarlo disparó su arma de cargo por primera vez. Le dije que no hiciera ningún movimiento, los del automóvil estaban demasiado asustados. Inmóvil por la herida en la pierna, el delincuente no tuvo de otra más que resignarse a la detención. Miguel Ángel Rodríguez dijo que este hecho es de las mejores cosas que le han pasado en la policía capitalina, por lo que agradeció a los ciudadanos la confianza que poco a poco han puesto en su labor al frente de la seguridad.